Uno de los mejores defensivos en la actualidad de la NFL, Bob Miller de Broncos de Denver, está sorprendido por dar positivo por COVID-19, después de que ha cumplido con las medidas de salubridad indicadas, por lo que aseguró que este virus no debe ser tomado a broma. Llevo aquí en Denver unas cuatro semanas. Probablemente salí de casa cuatro veces y en todas ellas nunca me bajé del auto. Me sorprendió. Nos tomamos esto en serio desde el primer día, comentó a un programa de televisión en Estados Unidos. Todo comenzó con una simple tos y luego empeoró. También tengo asma y mi novia me decía que no estaba sonando nada normal y debería probar mi nebulizador. Así que lo hice, lo probé, pero esta vez fue diferente. Realmente no funcionó como debería.